Hola y gracias por estar aquí. Te invito a que te suscribas para más audiolibros. El libro de los muertos. Venerable maestro Samael Aún Weor. V.M. Samael Aún Weor. Este hombre excepcional, fundador de la actual antropología gnóstica, ha sido reconocido por las autoridades como un gran filósofo, destacado antropólogo, insigne esoterista, excelente psicólogo y alquimista contemporáneo. Su increíble capacidad de investigador le ha permitido profundizar, a través de la experiencia directa en los mundos superiores de la naturaleza, en los sagrados misterios de las grandes culturas milenarias como, la maya, azteca, inca, tibetana, hindú, griega, romana, druídica, etc., el Dr. Samael Aún Weor, sabio contemporáneo y superhombre del siglo XX, ha cristalizado el fruto de sus investigaciones en más de 60 obras, Por amor a la humanidad. Su único propósito, patente en sus libros y expresado en todos los momentos de su vida, ha sido el demostrar al ser humano la manera de trascender el estado caótico en que vive, producto del hipnotismo y la inconsciencia. Revelándonos la clave suprema del despertar conocido como el gran arcano, nos invicta a participar del conocimiento universal y experimentar la realidad del cosmos en nuestro organismo interior, aquí y ahora. Introducción. Aunque llegue a convertirse en paradoja, todos sabremos de convenir, sin duda, que el más terrible enigma de la vida es, precisamente, la gran incógnita que suscita la posibilidad de los estados post-mortem, así como su íntimo proceso. En todas las civilizaciones conocidas y desde las épocas más remotas, el misterio de la muerte ha sido, y continúa siendo, el que más sobrecoge al ser humano. A la eterna pregunta de si existirá vida más allá de la muerte, encontramos en el vulgo dos clásicas respuestas. El escéptico dirá, No, yo no creo. Nadie ha regresado de la tumba para contarlo. Y el creyente, sintiéndose aparentemente seguro de su religión, nos comentará, Pues claro. Algo tiene que haber además de esta vida. El caso es que ninguno de los dos sabe cuál es la realidad de tan espinoso problema. La ciencia, la antropología, la filosofía y recientemente, la parapsicología, interesados en encontrar una válida solución al problema no han escatimado esfuerzos ni medios para promover su investigación. Lamentablemente, lograr un formal acuerdo interdisciplinario que incluyese, además el punto de vista sostenido por la religión, no ha sido posible hasta el momento. En nuestra ayuda, dos libros básicos en la materia han llegado hasta nosotros, plenos de sabiduría, que confunden a escépticos y alientan a científicos. Nos referimos al libro tibetano de los muertos, conocido como el bardo, todol, y al libro de los muertos egipcio. En ellos se muestran los preceptos a seguir para ayudar a que las almas de los desencarnados no se extravíen en el otro mundo. Por otro lado, las experiencias contadas por personas que después de haber sido declaradas clínicamente muertas, han regresado a la vida y la comprobación científica de ciertos casos conocidos de personas reencarnadas, nos permiten afirmar ya, como un hecho demostrado, que a la muerte le sigue inevitablemente la vida. Lo correcto por nuestra parte sería vivir en carne propia este profundo misterio. Para experimentar y conocer los procesos que rigen a la muerte no es necesario pasar por la muerte misma, como alguno haya podido suponer. El velo de Isis que oculta todos los enigmas, cae hecho jirones a los pies del que transitó el sendero de la Gnosis. Este es el caso del Dr. Samael Aun Weor, fundador de la antropología gnóstica. En esta pequeña obra, el autor nos muestra el fruto de su directa investigación en los mundos superiores de la naturaleza, con la precisión, claridad y síntesis que siempre le ha caracterizado, para bien de toda la humanidad. En su calidad de avatar a de acuario nos invita, en todas sus obras, a la reflexión íntima y a la participación teórico-práctica de estos trascendentales estudios gnósticos. Capítulo primero La muerte. La muerte. Durante el curso de la existencia, diferentes tipos de energía fluyen por el organismo humano. Cada tipo de energía tiene su propio sistema de acción. Cada tipo de energía se manifiesta a su tiempo. A los cuatro meses y medio de la concepción se manifiesta la fuerza motriz y muscular, esto va relacionado con el nacimiento de la función respiratoria y pulmonar. A los diez meses y medio, el crecimiento, con todos sus maravillosos metabolismos, y los tejidos conjuntivos. Entre los dos y los tres años del niño, se cierra la fontanela frontal de los niños recién nacidos, quedando, de hecho, el sistema cerebroespinal perfectamente formado. Durante los siete primeros años, se forma la personalidad humana. A los catorce años aparece la energía personal, fluyendo avasalladoramente por el sistema neurosimpático. A los treinta y cinco años aparece el sexo en su forma trascendental de emoción creadora. Es al llegar a esta edad cuando podemos fabricar eso que se llama alma. El hombre normal no tiene alma, mejor dicho, todavía no es hombre no tiene alma. El animal intelectual, falsamente llamado hombre normal, es una máquina controlada por la legión del yo. Este es pluralizado. Debo leer un libro, dice la función intelectual. Me voy a un partido de fútbol, dice la función motriz. Tengo hambre, no iré a ninguna parte, declara la digestión. Prefiero ir a donde una mujer, declara el yo pasional, etcétera, etcétera. Todos estos yoes riñen entre sí. El yo que hoy jura fidelidad a la gnosis, es desplazado por otro que odia la gnosis. El yo que hoy adora a una mujer es desplazado después por otro que la aborrece. Solo fabricando alma establecemos un principio permanente de conciencia dentro de nosotros mismos. Aquel que tiene, alma vive consciente después de la muerte. El alma puede ser creada con la acumulación de energías más sutiles que el organismo produce, y su cristalización, a través de supremos esfuerzos para hacerse autoconsciente en forma total y definitiva. Desgraciadamente, el animal intelectual llamado hombre, gasta torpemente estas energías en apetencias, temores, ira, odio, envidia, pasiones, celos, etcétera, etcétera. Es urgente crear la voluntad consciente. Es indispensable someter todos nuestros pensamientos y actos al juicio interno. Solo así podemos crear eso que se llama alma. Necesitamos autoconocernos profundamente para crear alma. El rayo de la muerte. El rayo de la muerte reduce al llamado hombre a una simple quinta esencia molecular, así como una tonelada de flores puede reducirse a una simple gota de perfume esencial. La energía de la muerte, por ser tan fuerte, destruye totalmente el organismo humano. Es una corriente de tan altísimo voltaje, que inevitablemente destruye el organismo cuando llega a circular por éste. Así como un rayo puede despedazar un árbol, así también el rayo de la muerte reduce a cenizas al cuerpo humano. Es el único tipo de energía que el organismo no puede resistir. Este rayo conecta la muerte con la concepción. Los dos extremos se tocan. Cuando la esencia se desprende del viejo cuerpo, bajo el impacto terrible del rayo de la muerte, se produce una tensión eléctrica tremenda a una nota clave, cuyo resultado axiomático es el movimiento y combinación de los genes determinantes del futuro cuerpo físico. Así es como los sutiles constituyentes del huevo fecundo se acomodan en disposición correspondiente teniendo como base la tensión eléctrica y la nota clave de la muerte. Lo que continúa. Dos cosas van al sepulcro. La primera es el cuerpo físico, la segunda es la personalidad humana. Esta última, como ya dijimos, se forma durante los primeros años de la infancia y se robustece con las experiencias. A veces la personalidad deámbula por el cementerio. Otras sale de su sepulcro cuando sus dolientes la visitan y le llevan flores. Pero, poco a poco, la personalidad se va desintegrando. La personalidad es energética y atómica. La personalidad es perecedera. No existe ningún mañana para la personalidad del difunto, ella es mortal. La personalidad no se reencarna. La personalidad es hija de su tiempo y muere en su tiempo. Aquella que continúa es la esencia, es decir, el fantasma del muerto. Dentro de dicho fantasma se desenvuelve el ego reencarnante, el yo, el mí mismo. Los egipcios, grandes conocedores de los misterios de la vida y de la muerte, protegían el cuerpo físico del difunto en su viaje al más allá. Este último es legión de diablos que continúan. Es falso dividirnos entre dos yoes, uno de tipo inferior y otro de tipo superior. El yo es legión de diablos que se desarrollan dentro de nosotros mismos, eso es todo. Mucho se habla en la literatura ocultista de un yo superior, de un yo divino, pero resulta que ese yo superior no está el yo. La seidad divina trasciende todo yoísmo. Aquello que no tiene nombre profano es el ser, el íntimo. La esencia es molecular. La esencia, el fantasma del muerto, vive normalmente en el mundo molecular. Así pues, al morir salimos del mundo celular y entramos en el mundo molecular, usamos un cuerpo molecular. El libro tibetano de los muertos dice textualmente lo siguiente. Oh. Noble por nacimiento tu cuerpo presente, siendo un cuerpo de deseo. No es un cuerpo de materia grosera, así que tú tienes el poder de atravesar cualquier masa de rocas, colinas, peñascos, tierra, casas, y el monte meru mismo sin encontrar obstáculo. Estás ahora provisto del poder de las acciones milagrosas que, empero, no es fruto de ningún samadí, sino del poder que viene a ti. Naturalmente. Tú puedes, instantáneamente, llegar a cualquier lugar que desees. Tienes el poder de llegar allí en el tiempo que un hombre tardaría en abrir o cerrar la mano. Estos varios poderes de ilusión y de cambio de forma, no los deseéis, no los deseéis. La ciencia a través de la electrofotografía lograda con una cámara Kirlian, nos muestra las radiantes líneas de energía de una mano humana. Esto concuerda con las descripciones dadas por los clarividentes de todas las épocas con relación al cuerpo vital. Los fantasmas de los fallecidos viven en la quinta dimensión, esta es la eternidad. Largo, ancho y alto, forman las tres dimensiones del mundo celular. El tiempo es la cuarta dimensión, la eternidad, la quinta dimensión. Y aquello que está más allá de la eternidad y del tiempo, corresponde a la sexta dimensión. Realmente, la liberación comienza en la sexta dimensión, el mundo del espíritu divino, es el mundo electrónico, el mundo de la sexta dimensión. Todo aquel que muere, entra en la quinta dimensión. La eternidad se abre para devorar a los fallecidos, y luego los expulsa de su seno para regresarlos al mundo del tiempo y de la forma física. Los fallecidos son expulsados de la eternidad porque todavía no poseen el ser. Sólo quienes poseen el ser pueden vivir en la eternidad. El ser es el íntimo, el espíritu. Es necesario trabajar primero con la materia molecular para fabricar alma. Luego refinar la energía de esta alma a un grado más alto, para fabricar espíritu. Hay que transmutar la materia molecular en electrónica, y fisionar el átomo, para liberar el fuego sagrado que nos convierte en espíritus divinos. La ciencia a través de la electrofotografía lograda con una cámara Kirlian, nos muestran las radiantes líneas de energía de una mano humana. Esto concuerda con las descripciones dadas por los clarividentes de todas las épocas con relación al cuerpo vital. El cuerpo vital. En el organismo humano existe un cuerpo termoeléctrico magnético. Este es el cuerpo vital. Dicho cuerpo es el asiento de la vida orgánica. Ningún organismo podría vivir sin el cuerpo vital. Cada átomo del cuerpo vital penetra dentro de cada átomo del cuerpo físico para hacerlo vibrar intensamente. Todos los fenómenos químicos, fisiológicos y biológicos, todo fenómeno de percepción, todo proceso metabólico, toda acción de las calorías, etc., tienen su base en el cuerpo vital. Este cuerpo es, realmente, la sección superior del cuerpo físico, el cuerpo tetradimensional. En el último instante de la vida, dicho cuerpo se escapa del organismo físico. El cuerpo vital no entra al sepulcro. El cuerpo vital flota cerca del sepulcro, y se va desintegrando lentamente conforme el cadáver se va desintegrando. Al sepulcro sólo entra en el cadáver y la personalidad del fallecido. El cuerpo vital tiene más realidad que el cuerpo físico. Sabemos muy bien, que cada siete años cambia totalmente el cuerpo físico, y no queda ni un solo átomo antiguo en dicho cuerpo. Pero, el cuerpo vital no cambia. En dicho cuerpo están contenidos todos los átomos de la niñez, adolescencia, juventud, madurez, vejez y decrepitud. El cuerpo físico pertenece al mundo de tres dimensiones. El cuerpo vital es el cuerpo de la cuarta dimensión. La quinta dimensión. Los fantasmas de los fallecidos viven en la quinta dimensión, esta es la eternidad. Largo, ancho y alto, forman las tres dimensiones del mundo celular. El tiempo es la cuarta dimensión, la eternidad, la quinta dimensión. Y aquello que está más allá de la eternidad y del tiempo, corresponde a la sexta dimensión. Realmente, la liberación comienza en la sexta dimensión, el mundo del espíritu divino, es el mundo electrónico, el mundo de la sexta dimensión. Todo aquel que muere, entra en la quinta dimensión. La eternidad se abre para devorar a los fallecidos, y luego los expulsa de su seno para regresarlos al mundo del tiempo y de la forma física. Los fallecidos son expulsados de la eternidad porque todavía no poseen el ser. Sólo quienes poseen el ser pueden vivir en la eternidad. El ser es el íntimo, el espíritu. Es necesario trabajar primero con la materia molecular para fabricar alma, luego refinar la energía de esta alma a un grado más alto, para fabricar espíritu. Hay que transmutar la materia molecular en electrónica, y fisionar el átomo, para liberar el fuego sagrado que nos convierte en espíritus divinos. Capítulo segundo. Los ángeles de la muerte. La filosofía positivista contemporánea se funda en la existencia de la materia, materialismo, y de la energía. Mucho es lo que se ha discutido sobre fuerza y materia, pero éstas continúan, a pesar de todas las especulaciones, siendo la X, Y, desconocidas. Los secuaces reaccionarios de la filosofía positivista, viven siempre tratando de definir la una por la otra. Es ridículo, espantosamente ridículo, definir lo desconocido por lo desconocido. La filosofía materialista dice, materia es aquello en que se llevan a cabo los cambios llamados movimientos, y movimientos son aquellos cambios que se llevan a cabo en la materia. Esta es la identidad de lo desconocido. X igual a Y, Y igual a X. Total, ignorancia, círculo vicioso, absurdo. Realmente, nadie ha visto la materia ni la energía. El ser humano sólo percibe fenómenos, cosas, formas, imágenes, etc. Nunca hemos visto las substancias de las cosas. La substancia dada, no es precisamente materia, sino madera, cobre, estaño, piedra, etc. Tampoco hemos visto jamás la energía separada del movimiento. Jamás hemos visto la materia separada de las formas y de los objetos. Un puñado de tierra tiene una forma definida. Una estatua tiene una forma definida. El planeta tierra tiene una forma definida, etc., etc. Realmente, la llamada materia sólo es un concepto tan abstracto como la belleza, la bondad, el valor o el trabajo. Nadie es capaz de ver la substancia de las cosas en sí misma. Nadie conoce la cosa en sí. Vemos la imagen física de un hombre, pero no vemos la cosa en sí, el cuerpo en sí del hombre. Sólo desarrollando el sentido espacial podemos ver el cuerpo en sí mismo, la cosa en sí. El espacio es el vehículo de la mente y sólo con el sentido del espacio podremos aprehender la cosa en sí. Esta, es el cuerpo vital del hombre. ¿Cuál sería la cosa en sí de una planta? El cuerpo vital de ella. ¿Cuál sería la cosa en sí de un animal? El cuerpo vital del animal. ¿Cuál sería la cosa en sí de la tierra? La tierra vital. El mundo vital representa a la tierra en sí misma. De esta tierra vital depende la vida de todos los organismos. La tierra vital se halla en la cuarta dimensión. El punto en movimiento deja una huella, esta es la línea. La línea en movimiento deja una huella, esta es la superficie. La superficie en movimiento se convierte en sólido y el sólido en movimiento se convierte en hipersólido. Realmente el hipersólido es la cosa en sí, el hipersólido pertenece a la cuarta dimensión. Sólo podemos ver los hipersólidos con el sentido espacial. Este, es superior al sentido temporal. Realmente, el sentido temporal es sólo la superficie del sentido espacial. El punto, al salirse de sí mismo, se convierte en línea. La línea, al salirse de sí misma, se convierte en superficie. La superficie, al salirse de sí misma, se convierte en sólido. El sólido, saliéndose de sí mismo, con un movimiento en el espacio, se convierte en hipersólido. Los hipersólidos están contenidos dentro de los cuerpos sólidos. Saliendo el cuerpo vital dentro de un organismo, éste se desintegra inevitablemente. El cuerpo vital pertenece a la cuarta dimensión, y la esencia humana a la quinta dimensión. Los ángeles que rigen los procesos de la concepción, viven normalmente en la cuarta dimensión, y los que gobiernan la muerte en la quinta dimensión. Los primeros, conectan al ego con el zoospermo, los segundos rompen la conexión que existe entre el ego y el cuerpo físico. Los ángeles de la muerte son, en sí mismos, hombres perfectos. Es muy amarga la pérdida de un ser querido y parecería como si los ángeles de la muerte fuesen demasiado crueles, pero ellos realmente no lo son, aun cuando parezca increíble. Los ángeles de la muerte trabajan de acuerdo con la ley, con suprema sabiduría y muchísimo amor y caridad. Esto sólo lo podemos entender claramente cuando nos identificamos con ellos en el mundo molecular y en el mundo electrónico. Los ángeles de la muerte se revisten con el traje que corresponde a su oficio, es decir con la forma esquelética espectral. Sus símbolos son, la hoz, que corta el cordón de plata, la calavera de la muerte, el budo, la lechuza. Los ángeles de la vida le dan al ser humano un cuerpo vital para que pueda vivir. Los ángeles de la muerte le quitan al ser humano la vida. Esto lo hacen cortando el cordón de plata. Dicho cordón se corresponde con el cordón umbilical y es séptuple en su interna constitución íntima. Los ángeles de la vida conectan al cuerpo molecular de los desencarnados con el zoo espermo. Así estos vuelven a tener un nuevo cuerpo. Realmente, el cordón de plata es el hilo de la vida que los ángeles de la muerte rompen en su día y en su hora de acuerdo con la ley del destino. Este hilo maravilloso pertenece a las dimensiones superiores del espacio y sólo puede ser visto con el sentido espacial. Los moribundos suelen ver al ángel de la muerte como una figura esquelética espectral bastante horrible. Realmente lo que sucede es que éste revístese con el traje que corresponde a su oficio. En la vida práctica, el policía viste su uniforme, el médico su bata blanca, el juez su toga, el sacerdote su hábito religioso, etc. Las vestiduras funerales y la esquelética figura de los ángeles de la muerte, horrorizan a aquellos que todavía no han despertado la conciencia. Los símbolos funerales de los ángeles de la muerte son, la hoz que ciega vidas, la calavera de la muerte, el budo, la lechuza, etc. Fuera de su trabajo, la apariencia de los ángeles de la muerte es la de hermosos niños, sublimes doncellas, venerables maestros, etc, etc. Los ángeles de la muerte están escalonados en forma de jerarquías. Entre ellos hay grados y grados, escalas y escalas, etc. Los ángeles de la muerte tienen sus templos en el mundo molecular, también tienen sus escalas, palacios y bibliotecas. Allí, en la inmensidad del gran océano de la vida, existe un palacio funeral donde tiene su morada uno de los genios principales de la muerte. Su rostro es como el de una doncella inefable y su cuerpo como el de un varón terrible. Este ser maravilloso usa un cuerpo electrónico totalmente andrógino. Este ser es un andrógino divino. Bajo su dirección trabajan millares de ángeles de la muerte. En su biblioteca existen millares de volúmenes moleculares donde están escritos los nombres y datos kármicos de todos aquellos que deben morir, cada cual a su día y a su hora, de acuerdo con la ley del destino. La ciencia de la muerte es terriblemente divina. El animal intelectual falsamente llamado hombre, muere inconsciente y nace inconsciente y así marcha ciego desde la cuna hasta el sepulcro sin saber de dónde viene ni para dónde va. Cuando fabricamos alma despertamos conciencia y sólo entonces nos hacemos conscientes de los misterios de la vida y de la muerte. Todo hombre con alma puede negociar con los ángeles de la muerte y desencarnar a voluntad, de acuerdo con sus necesidades. Esto significa poder alargar la vida, si así se considera necesario para realizar o terminar alguna labor en el mundo físico. Quienes se han transfigurado en el mundo electrónico, quienes ya poseen un cuerpo electrónico por haber fabricado un espíritu, pueden mandar a los ángeles de la muerte y conservar su cuerpo físico durante millones de años. Esos son los grandes salvadores de la humanidad, los grandes rectores del mundo. Recordemos al rey del mundo citado por Osendowski en su libro titulado Bestias, hombres y dioses. Este gran ser vive en Agartí y posee un cuerpo de edad indescifrable. A este gran ser lo mencionan antiquísimas escrituras religiosas. Recordemos a Sanat Kumara, el anciano de los días, el gran inmolado, el fundador del colegio de iniciados de la A, gran logía blanca. Dicho adecto vive en el desierto de Gobi, en un oasis solitario. El cuerpo de este gran ser tiene una edad de más de 18 millones de años. En su compañía residen, en el mismo oasis, un grupo de adectos con cuerpos lemures inmortales. Todos estos adectos viajan con su cuerpo físico por entre las dimensiones superiores del espacio. Ellos tienen el poder de teletransportarse con su cuerpo físico por entre la cuarta o quinta dimensión. Todos ellos ejercen poder sobre los ángeles de la muerte. Ellos son adectos de los misterios de la vida y de la muerte. Todos ellos tuvieron que trabajar con el gran arcano. Capítulo tercero. Los tribunales del karma. Los tribunales del karma. El libro tibetano de los muertos dice, Has estado en un desmayo durante los últimos tres y medio días. Tan pronto como te recobres de este desmayo, tendrás el pensamiento que ha pasado. Pues que en ese momento, todo el samsara, universo fenoménico, estará en revolución. El ingreso a los mundos electrónicos y moleculares, en el momento de la muerte, es una prueba tremenda para la conciencia del hombre. El libro tibetano de los muertos asegura que todos los hombres caen, en el momento de la muerte, en un desmayo que dura tres días y medio. Max Heindel, Rudolf Steiner y muchísimos otros autores sostienen que durante esos tres días y medio el ego desencarnado ve pasar toda su vida en forma de imágenes y en orden retrospectivo. Aseguran dichos autores que dichos recuerdos se hayan contenidos en el cuerpo vital. Esto es cierto, pero sólo es una parte de la verdad. Las imágenes y recuerdos contenidos en el cuerpo vital, y su visión retrospectiva, sólo es repetición automática de algo semejante en el mundo electrónico. En el momento de la muerte y durante los tres días y medio siguientes a la muerte, nuestra conciencia y nuestro juicio interno son liberados por la descarga electrónica. Entonces vemos pasar toda nuestra vida en forma retrospectiva. La descarga es tan fuerte que el hombre cae después en un estado de coma y de sueños incoherentes. Sólo aquellos que poseen eso que se llama alma, pueden resistir la descarga electrónica sin perder la conciencia. Pasados tres días y medio, la esencia entra en un estado de conciencia de tipo lunar. En el momento de la muerte, revivimos la vida en forma retrospectiva, bajo la descarga electrónica, pero en forma muy rápida y terrible. En el mundo molecular volvemos a revivir nuestra vida que acaba de pasar en forma mucho más lenta, porque el tiempo en el mundo molecular en más lento que en el mundo electrónico. Bajo la influencia lunar revivimos nuestra vida desde la ancianidad hasta la niñez y nacimiento. Los desencarnados visitan entonces aquellos lugares con los cuales se relacionaron, reviven cada escena de su vida, dicen y hacen lo mismo que hicieron, sintiendo alegría por las buenas obras y profundo dolor moral por las malas. Terminado el trabajo retrospectivo, es claro que tenemos plena conciencia del resultado final de la vida que acaba de pasar. Es entonces y sólo entonces cuando todo aquel que no esté definitivamente perdido, toma la decisión de enmendar sus errores y pagar lo que debe. Sólo los completamente perdidos no responden a los impactos terribles de los mundos molecular y electrónico. Realmente, esos seres ya están tan materializados que, de hecho, retornan al mundo mineral. Este es el infierno cristiano, allí está el Amit, el monstruo egipcio devorador de los muertos con sus gigantescas fauces de cocodrilo, el devorador de los corazones, el buitre cósmico que consume los desechos o despojos de la humanidad, es el averno romano, el abit y y indostán, etc. Todos los planos de existencia cósmica, mencionados por la teosofía, pueden ser sintetizados en cuatro regiones. Infierno, tierra, paraíso y cielo. Es decir, mundo mineral, mundo celular, mundo molecular y mundo electrónico. El juicio final es el que decide la suerte de los desencarnados. Terminado el trabajo retrospectivo, tenemos que presentarnos ante los tribunales del karma. En dichos tribunales tenemos que responder de nuestros cargos. La sentencia de los jueces es definitiva. Realmente, no es exacto afirmar que todos los seres pasen a las regiones del paraíso o a los estados de felicidad de tipo celestial, después del juicio. Realmente, sólo pasan a las regiones inefables mencionadas por la teosofía una pequeña minoría de seres. El juicio final divide a los desencarnados en tres grupos. Uno, los que se reencarnan inmediatamente. Dos, los que suben a los estados paradisíacos y celestes y los que se reencarnan mucho tiempo después. Tres, los que entran al reino mineral, infierno. El infierno siempre se alegorizó como un lugar de sufrimiento y dolor. Capítulo cuarto. Los cuatro círculos. Los cuatro círculos. Nuestro sistema solar es un cuerpo completo con cuatro círculos completos. La circunferencia de cada uno de los círculos tiene su respectivo patrón de tiempo. El círculo de la región mineral, llamado infierno o avitchi, etc., tiene una escala de tiempo que va de 80,000, a 880 años, tiempo terriblemente lento, muy apropiado para todos esos procesos minerales que se realizan dentro de la corteza terrestre, en aquel reino llamado infierno o avitchi. El círculo de la vida celular se extiende de 60 años a un mes, y dentro de este tiempo se desenvuelven normalmente los organismos que viven en la superficie de la Tierra. El círculo de la vida molecular se extiende de un mes a 40 minutos y mide todos los fenómenos y sucesos del mundo molecular. El mundo molecular es la región o las regiones de la atmósfera, el paraíso de todas las religiones. El círculo de la vida electrónica oscila entre 42 segundos y medio segundo. Este es tiempo de regiones celestes con el cual se miden fenómenos de la luz y acontecimientos solares. Los cuatro círculos. El infierno, alegorizado por las entrañas de la Tierra en este grabado en madera del siglo XV. El mundo celular, es la delgada capa de la superficie planetaria donde se desenvuelve la vida. El mundo molecular o paraíso, simbolizado aquí por los ángeles que están sobre las nubes. El mundo electrónico, es la región más elevada del universo, es el círculo donde se desenvuelve el espíritu puro. La muerte, entendida como un proceso superior, señala el camino al hombre diciéndole que sólo a través de ella podrá ir a los mundos superiores, o en caso contrario a los mundos infiernos. Avicii. La región infernal del Avicii está dentro de las capas minerales de la Tierra. El Avicii está por debajo de los límites de la percepción sensorial externa. El Avicii corresponde a las más densas regiones minerales. El Avicii no podría ser jamás descubierto con los sentidos físicos, porque pertenece a las regiones de la Ultra. El Avicii tiene nueve regiones terriblemente densas. El Avicii está simbolizado por los infiernos de las grandes religiones. Infierno viene de Infernus, región inferior. Infiernos atómicos de la naturaleza, estos son los mundos sumergidos situados dentro del interior de la Tierra. Cuando un ser humano se ha vuelto demasiado materialista, demasiado perezoso, entonces, después del juicio, entra en el Avicii. El libro tibetano de los muertos dice, al caer ahí tendrás que sufrir padecimientos insoportables, y donde no hay tiempo cierto de escapar. Aquellos que en cada reencarnación se volvieron más y más densos y malvados, terminan por entrar en el reino que les es afín. Este es el reino de las rocas, donde viven los restos fósiles petrificados de los que fueron criaturas vivas. Estas son las gentes de corazón de piedra, de corazón de pedernal, etc. Estas gentes ya no responden a ningún tipo de castigo y cada vez que se reencarnan lo único que hacen es trabajar en el mal y para el mal. Aman el mal por amor al mismo mal. Por la persistencia en el crimen, por su exagerado materialismo, se han hecho, en alguna forma, minerales. Han entrado en el reino mineral dispuestos a correr la misma suerte del mineral. Este es el crisol de fundición cuyo propósito es liberar una fracción del principio causal, la materia prima, el producto psíquico, especie de embrión de alma encerrado dentro del fantasma diabólico mineralizado. En el avich y involucionan, en el tiempo, los perdidos del estado humano. Pasan involucionando hasta el estado animal, regresan luego al reino vegetal y por último al mineral. Después se desintegran, se reducen a por vareda cósmica. Cuando esos tenebrosos se desintegran, algo se escapa hacia dentro y hacia arriba. Eso que se escapa es el embrión de alma, la materia prima que regresa al mundo del espíritu. Recordemos la visión de Er, que dice así, y dijo que todas, conforme llegaban, se volvían con alegría hacia la pradera y acampaban ahí como en una congregación y así discutían entre ellas, algunas gimiendo y llorando, cuando recordaban todas las cosas terribles que habían sufrido y visto en su viaje debajo de la tierra. Decían que su viaje había sido de mil años, pues de acuerdo con el número de errores que cada hombre había cometido y el número de aquellos a quienes había hecho daño, sufría un castigo por todo, sucesivamente, diez veces por cada uno. Desenvuelve el espíritu puro. La muerte, entendida como un proceso superior, señala el camino al hombre diciéndole que sólo a través de ella podrá ir a los mundos superiores, o en caso contrario a los mundos infiernos. Ahora bien, cada cien años pagaban, pues cien años se cuentan como la vida de un hombre, así sucedía que el precio de lograr mal se pagaba diez veces. La región celular. La reencarnación de la esencia humana empieza por la concepción. Es maravilloso el trío que inicia nuestra vida. Concepción, gestación, nacimiento. Resulta asombroso pensar que el hombre comienza como una célula, y viviendo en el mundo de las células, sujeto al veloz tiempo de las células. Es extraordinario saber que después de unos ochenta años termina su vida sobrecargado de recuerdos. Los procesos internos que inician la concepción son tremendamente veloces, pero, conforme transcurre el tiempo, este último se va volviendo más lento. Todos los procesos orgánicos se hacen más lentos. Realmente, existe la relatividad del tiempo. La gestación humana dura diez meses lunares. La infancia, cien meses lunares. La vida, poco más o menos, uno coma cero cero meses lunares. La huella electromagnética que deja la vida de un hombre en el instante de la muerte, se imprime tremendamente en la concepción del feto. El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. Muerte, juicio y concepción constituyen un trío perfecto. En el momento de la muerte, dice una doctrina tibetana, los cuatro sonidos llamados sonidos que inspiran terror sagrado, se escuchan así. El de la fuerza vital del elemento tierra, un sonido como el derrumbamiento de una montaña. El de la fuerza vital del elemento agua, un sonido como el de las olas del océano. El de la fuerza vital del elemento fuego, un sonido, como el del incendio de una selva. Y el de la fuerza vital del elemento aire, un sonido como el de mil truenos reverberando simultáneamente. El lugar donde uno se refugia huyendo de estos ruidos es la matriz. Cuando el zoospermo se une con el huevo, comienza la gestación. La célula con la cual comienza la vida humana contiene 48 cromosomas. Esto nos habla claro de las 48 leyes que rigen el organismo humano. Existen 48 controles que regulan el organismo humano. Los cromosomas se dividen en genes. Un centenar o algo más, constituyen un cromosoma. La total constitución del organismo humano está determinada por los genes. Los genes son muy difíciles de estudiar porque están constituidos por pocas moléculas. Vibran rápidamente y vienen a constituir una zona intermedia entre el mundo molecular y el mundo celular. Estos genes se mueven y combinan bajo las ondas radioactivas que emite el moribundo en sus últimos instantes. Así, el nuevo cuerpo físico es el resultado exacto de nuestra pasada reencarnación. El fiel instrumento de nuestro karma. La vida de cada ser humano en el mundo físico, es una repetición de la pasada vida más sus consecuencias buenas y malas. El tiempo es redondo y los acontecimientos se repiten, cada cual en su día y en su hora. Esa es la ley de recurrencia. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, pero con sus consecuencias, tanto buenas como malas. Esa es la ley del karma, la ley de acción y consecuencia. Realmente, la repetición automática de hechos, tiene por objeto hacernos conscientes de nuestros propios errores, esa es la ley. Desgraciadamente ya nada podemos hacer. Todo se repite en su tiempo y en su hora conforme giran las manecillas del reloj. Para cambiar las circunstancias externas, tenemos nosotros que cambiar primero internamente. Solo podemos cambiar internamente fabricando alma y espíritu, es decir, poseyendo el ser. Solo el ser puede hacer. Solo el ser puede cambiar todas las cosas. Quien quiera poseer el ser tiene que transmutar sus energías sexuales, volitivas, emocionales, mentales, pasionales, motrices, sentimentales, etc. Tenemos que transmutar los metales viles, es decir, nuestros defectos, en el oro más puro del espíritu. Solo así poseeremos alma y espíritu. Es necesario que muera el yo pluralizado. Es urgente que nazca dentro de nosotros el ser. La vida en el mundo celular es una tremenda repetición de sucesos y solo disolviendo el yo a base de suprema comprensión y santidad y fabricando alma y espíritu podremos liberarnos de esta trágica rueda de fatalidad. Este es un círculo vicioso horrible, esta es la rueda del samsara. La rueda del samsara, símbolo del eterno retorno de todas las cosas y la calavera, clara alusión a la muerte. Mosaico antiguo. La región molecular. La leyenda de Zoroastro dice, Todo aquel cuyas buenas obras excedan en tres gramos a su pecado, va al cielo. Todo aquel cuyo pecado es mayor, al infierno. En tanto que aquel en el que ambos sean iguales, permanece en el amística hasta el cuerpo futuro o resurrección. La región molecular es la región del paraíso. Aquellos seres que sufrieron mucho en la vida y que fueron relativamente muy buenos en la vida, se sumergen en la felicidad del mundo molecular antes de volver a tomar un nuevo cuerpo físico. Las regiones moleculares están saturadas de felicidad. Las esencias humanas, en ausencia del yo pluralizado, gozan en esas regiones inefables. Los egos de esas esencias, es decir, los yoes, permanecen entre tanto en el umbral del misterio aguardando la nueva reencarnación. En ausencia del yo, las esencias se desenvuelven felices en el paraíso. Esos seres usan cuerpo molecular. Quienes poseen el astral Cristo, resplandecen de gloria y son todavía más felices en el paraíso. Dicho cuerpo solo reside en estado germinal dentro de la semilla sexual, pero germina, nace cuando el iniciado conoce los misterios del sexo. El astral Cristo es un cuerpo maravilloso. Las personas que poseen ese cuerpo son verdaderamente inmortales, pues jamás pierden la conciencia. El paraíso, por ser molecular, penetra y compenetra toda la atmósfera terrestre, estando relacionado muy específicamente con la ionosfera, que se encuentra a 60 millas por encima de la superficie terrestre. Esa región es especialmente muy pura. Los astronautas, aun cuando viajan por esa zona, jamás podrán descubrir el paraíso con los sentidos físicos. Solo con el sentido espacial podemos ver el paraíso. El movimiento gnóstico enseña diversas técnicas científicas para abrir el sentido espacial. La región molecular tiene distintos países inefables. Estos son los planos y suplanos de que hablan teósofos y rosacruces. En esas regiones de dicha sin límites, viven dichosos los desencarnados hasta que su tiempo se agota. El amanecer, el día, la tarde y la noche, la infancia, la adolescencia, la madurez y la senectud, gobiernan todo el cosmos y hasta aquellos que desencarnan están sometidos a esta ley. A su tiempo, esos seres dichosos tienen que volver a la encarnación. Todo lo que ven los desencarnados está dentro de su propia mente. Los estados debacánicos de que hablan los libros teosóficos y rosacruces, así lo aseguran. El estado de inconsciencia en que caen los desencarnados bajo el choque electrónico es algo muy lamentable porque aun cuando estos gozan con la dicha de las regiones moleculares, no están suficientemente conscientes como lo estaría un adecto de la logía blanca. Solo quienes han adquirido alma viven inconscientes de las regiones superiores del universo. Los desencarnados comunes y corrientes proyectan en la atmósfera molecular sus propios anhelos y aspiraciones y sueñan con ellos viviendo en perfecta felicidad. Los adectos no sueñan porque despertaron la conciencia y viven dedicados en esta región a trabajar, de acuerdo con las grandes leyes cósmicas en el laboratorio de la naturaleza. Esto no significa que los desencarnados no gocen con el paisaje o los paisajes, en el paraíso. Naturalmente ellos son infinitamente felices con su ambiente de felicidad. El libro egipcio de los muertos y el libro El arte de morir de los tiempos medios, le enseñan la preparación para la muerte. Los hombres dedicados únicamente a las cosas materiales, no tendrán la dicha de experimentar la felicidad del mundo electrónico debido al estado de inconsciencia en que caen. Cuando esas gentes viven en el mundo molecular, pasan allí sus vacaciones soñando, beben en la fuente del olvido y sueñan deliciosamente el cuerpo molecular, es microscopio y telescopio a la vez. Con ese cuerpo podemos ver lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. En el paraíso los desencarnados participan de la naturaleza íntima de todo lo creado, penetrando en el corazón de todo lo existente. Es mejor conocer las cosas por penetración en vez de por percepción externa. La vida en el paraíso sería mejor si el desencarnado no proyectara en el mundo molecular su propio escenario. Allí cada cual proyecta en la atmósfera imágenes de su propia mente. El mundo electrónico. El mundo electrónico es el mundo solar de la luz, el mundo del espíritu. Quienes tienen espíritu, quienes poseen un cuerpo electrónico, ejercen poder sobre los mundos molecular, celular y mineral. Quienes poseen cuerpo electrónico, están en condiciones de ayudar a sus discípulos a crear sus propias almas. Todo verdadero instructor enseña a sus discípulos a crear alma. Todo hombre con alma es un verdadero reformador. El hombre con alma puede ayudar a sus discípulos enseñándoles la teoría de la adquisición de su alma. Pero sólo un hombre que tenga cuerpo electrónico, podrá trabajar con esos embriones de almas en la misma forma que un hombre con cuerpo celular puede trabajar con los minerales de la tierra. Se han exagerado ciertas afirmaciones que dicen que el ser humano, tiene alma y espíritu. Realmente, dentro de la esencia humana existe una fracción del ser, pero esa fracción sólo es la materia prima que la vida nos ha dado para fabricar alma. Quien fabrica alma se fusiona con la gran alma universal. Quien fabrica espíritu se une con el espíritu universal de vida, porque a cualquiera que tuviera le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo, Capitán 25, Vers. 29, 30. La dicha de la esencia humana en el mundo electrónico, después de la muerte, es muy pasajera porque el ser humano no está todavía preparado para vivir continuamente en esa región solar. Existen escuelas para la creación de alma y también existen escuelas de regeneración sexual para la creación de espíritu. La escuela gnóstica Rosa Cruz es templo y escuela a la vez. El movimiento gnóstico está íntimamente unido a la auténtica y legítima escuela Rosa Cruz que sólo existe en los mundos superiores. Nuestro movimiento gnóstico enseña el camino real de la regeneración. Nuestra escuela enseña a crear alma y espíritu. Nuestro movimiento tiene la escuela esotérica más completa. Nuestro movimiento está iniciando la nueva era acuaría entre el augusto tronar del pensamiento. El mundo electrónico es maravilloso. En el mundo molecular la luz y el sonido se difunden cien veces más rápido que en la región celular, pero en la región electrónica viaja instantáneamente, no a lo largo de una línea como en la región celular, ni por un área como el olor, sino a través de un volumen de espacio y siendo independiente de toda atmósfera puede viajar al sol en siete minutos. En el mundo electrónico somos luz y vivimos en todas las cosas. Allí vivenciamos tremendamente la realidad de la unidad de la vida. Los cuerpos electrónicos se mueven libremente con la gran luz en el espacio divinal. La conciencia humana, vestida con su cuerpo electrónico, incluye, dentro de sí misma, la vida y la conciencia de todos los seres del universo. Esto es el yoga, la unión con Dios. Todo aquel que adquiera espíritu tiene que vivir el drama del Cristo interno. En su vida práctica, en su hogar, en su pueblo, entre sus gentes. Este es un drama cósmico que existe desde antes de la venida de Jesús. La esencia del drama, su evento principal, es la muerte del iniciado y su entrega suprema al Padre. Este acontecimiento se sucede entre rayos, truenos y grandes terremotos. La transfiguración del personaje principal al mundo electrónico, la adquisición de espíritu, es algo grandioso y terriblemente divino. En esos instantes, la fuerza electrónica se desplaza y la fractura vertical, a través de todos los planos de la conciencia cósmica, abren por un momento los mundos internos a la percepción ordinaria del hombre de la calle común y corriente. Entonces se producen todas las cosas maravillosas que narran los evangelios cuando Jesús expiró en la cruz. Tiembla la tierra, se abren los sepulcros, resucitan los santos y todos exclaman. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. La transfiguración. Es el proceso de encarnación del espíritu, es algo grandioso y terriblemente divino. Cuadro de Rafael. Glosario gnóstico. Agartí. Mítico reino subterráneo que según la tradición oriental se encuentra situado en la llanura del desierto de Gobi, bajo el Himalaya. En el mora el rey del mundo junto a sus guerreros, los poderosos goros, señores de la Lemuria y la Atlántida. Alma. Vehículo de expresión del espíritu. Formada por las virtudes o poderes en el hombre. Humildad, fe, paciencia, castidad, polividencia, clarividencia, clariaudiencia, etc. Se fabrica mediante la desintegración de los defectos psicológicos. Andrógino. Dícese de aquel ser que tiene encarnados los principios masculino y femenino de la divinidad, tanto en su aspecto espiritual como en el físico, representado a través del sexo, pudiendo manifestarse indistintamente en cualquiera de ellos. Esto en modo alguno hay que confundirlo con la degeneración sexual. Travestis, homosexuales, lesbianas, etc., son completamente opuestos a los principios divinales. Autoconsciente. El que se capta a sí mismo a través de su conciencia que ya se encuentra libre de defectos. Conciencia. El material psíquico que tiene el ser humano como expresión de la divinidad. También se conoce como alma, esencia o budata. Esta puede estar activa o atrapada entre los diferentes egos, de acuerdo a la calidad espiritual o nivel de ser de la persona. Cielo. Región de la naturaleza perteneciente a las dimensiones superiores y más concretamente al mundo electrónico. Cuerpo vital. Asiento de la vida orgánica, de carácter termoeléctrico magnético y conocido como cuerpo tetradimensional por pertenecer a la cuarta dimensión. De Bacan. Del Tip. Mansión de los dioses o morada resplandeciente. Estado correspondiente al paraíso cristiano. Egos. Llamados también yoes, son reconocidos y enseñados por la gnosis como las entidades que moran en nuestra psiquis, personificando nuestros errores. En Egipto eran conocidos como los demonios rojos de Seth, en el cristianismo como los pecados capitales, cuyas siete cabezas son. Lujuria, ira, orgullo, pereza, codicia, envidia y gula. Sin su eliminación radical de nuestra psiquis es imposible la realización espiritual. Fantasma. Expersonalidad de los difuntos que bajo ciertas condiciones ambientales o para ciertas personas muy psíquicas es perfectamente visible. Gran arcano. El arcano adf, el gran secreto de los alquimistas, imprescindible para la fabricación de la piedra filosofal y para la autorrealización íntima del ser. Gnosis. Del griego. Conocimiento trascendental de todo cuanto existe. Es la eterna sabiduría de todos los tiempos que se ocupa de los sagrados misterios de la vida y de la muerte. En, señada en secreto en las antiguas escuelas iniciáticas, ha llegado hasta nosotros a través del verbo mágico del V.M. Samael Aún Weor, fundador de la antropología anóstica contemporánea. Karma. Del Sanz. Ley de causa y efecto, de acción y reacción. Es la ley que ajusta nuestras actuaciones en cuanto se desvían del recto proceder que debe estar en armonía con la divinidad. Cuando hay mérito se recibe el premio que es conocido como Dharma. Infierno. Región inferior o mundo mineral sumergido al que ingresan los malvados. Su existencia es absolutamente real y encontramos su más alta expresión en la divina comedia del Dante. Esta obra es de carácter iniciático. Melchisedec. Nombre del rey del mundo, el genio planetario de la Tierra. Este ser reside en el Agarty. Muerte. Definida como la cesación de todos los procesos vitales del organismo humano. Personalidad. Vehículo formado durante los siete, siete, primeros años de vida. De constitución atómica y energética, producto de la educación recibida y robustecida a través del tiempo. Es el medio de manifestación de la esencia o los egos. Paraíso. Región de la naturaleza perteneciente a las dimensiones superiores y más concretamente al mundo molecular. Recurrencia. Ley que rige a todos los que no han liberado la conciencia. Podríamos definirla con la siguiente frase. Todo aquel que no recuerde su pasado está condenado a repetirlo. Reencarnación. Volver a encarnarse o tomar cuerpo físico. La Gnosis distingue entre la reencarnación, a lo que sólo tienen derecho los seres conscientes, dioses, semidioses, maestros, etc., y retorno, al que están sujetos todos los seres humanos que tienen la conciencia dormida. Samadhi. Del Sans. Estado de éxtasis al que se llega en la meditación, a partir del cual se puede experimentar la realidad de los mundos superiores, la verdad en sí misma. Samsara. Del Sans. Expresa la indeterminada serie de existencias, evoca la rueda interminable de la vida a la que las pasiones y dolores nos tienen atados. Sanad Kumara. El gran inmolado, el iniciador único, fundador del colegio de iniciados de la gran logía blanca en la Tierra. Procedente del planeta Venus, llegó hasta nosotros en la época de la civilización Lemur. Seida. La divinidad en sí misma, también conocida como talidad y llamada en oriente el Tao. Tierra. Región de la naturaleza en la que vivimos, formada por tres dimensiones y conocida como el mundo celular. Sentido espacial. Sentido extrafísico que complementado con el sentido temporal conforman el poder de la clarividencia objetiva. Voluntad. Cuerpo que desarrollado consciente y positivamente es de una inestimable ayuda en el trabajo esotérico gnóstico. Es conocido como telemayera el más apreciado entre los egipcios, su símbolo era el látigo. Índice introducción 5 Capítulo 1º, la muerte La muerte 9 El rayo de la muerte 11 Lo que continúa 12 El cuerpo vital 15 La quinta dimensión 16 Capítulo 2º, los ángeles de la muerte Los ángeles de la muerte 19 Capítulo 3º, los tribunales del karma Los tribunales del karma 27 Capítulo 4º, los cuatro círculos Los cuatro círculos 33 Avicii 35 La región celular 37 La región molecular 41 El mundo electrónico 44 Glosario gnóstico 49 Año Obras escritas o compiladas del maestro. Samael Aún Weor 1950, El matrimonio perfecto de Kinder, esta obra fue luego ampliada y corregida por el maestro Samael y la llamó. El matrimonio perfecto, La revolución de Belzebú. 1952, Curso zodiacal, Apuntes secretos de un gurú, Tratado de medicina oculta y magia práctica, Conciencia Cristo, Libro de la Virgen del Carmen, Catecismo gnóstico, El poder está en la cruz, Mensaje de Navidad 1952, 1953. 1953, Las siete palabras, Rosa Igna, Tratado de alquimia sexual, Mensaje de Navidad 1953, 1954. 1954, Mensaje de Navidad 1954, 1955. 1955 Mensaje de Navidad 1955, 1956, Manual de magia práctica, Los platillos voladores, significado oculto de los sueños. 1956, Los misterios mayores, Mensaje de Navidad 1956, 1957. 1957, Nociones fundamentales de la endocrinología y criminología, Mensaje de Navidad de 1957, 1958. 1958. 1958, Mensaje de Navidad de 1958, 1959. 1959, Tratado esotérico de Teurgia, Voluntad Cristo, La montaña de la Juratena, Logos Mantram Teurgia, El libro amarillo, Mensaje de Navidad 1959, 1960, 1960, Introducción a la Gnosis, El mensaje de Acuario, Mensaje de Navidad 1960, 1961. 1961, La caridad universal, Mensaje de Navidad 1961, 1962. 1962, Magia crística azteca, El libro de los muertos, Los misterios de la vida y de la muerte, Los misterios del fuego, Mensaje de Navidad 1962, 1963. 1963, El matrimonio perfecto, edición ampliada y corregida, Mensaje de Navidad 1963, 1964, Manifiesto Gnóstico número 1 y 2. 1964, El Cristo Social, Las naves cósmicas, Mensaje de Navidad 1964, 1965, Llamado la liberación de la conciencia, Eliminación del yo, Gnosis en el siglo XX, Recopilación de doce mensajes de Navidad 1952 a 1963, Manifiesto Gnóstico número 3. 1965, Transformación Social de la Humanidad, Mensaje de Navidad 1965, 1966, Llamado la ciencia de la música. 1966, Educación fundamental, Mensaje de Navidad 1966, 1967, Llamado el collar de Buda. 1967, Plataforma del socialismo cristiano, Tratado esotérico de astrología. Hermética, Mensaje de Navidad 1967, 1968, Llamado los cuerpos solares y sabiduría gnóstica, Manifiesto Gnóstico número 4. 1968, a los mil llegamos pero a los dos mil no, Constitución y liturgia del movimiento gnóstico, Rituales de primer y segundo grado, Mensaje de Navidad 1968, 1969, Llamado tratado esotérico de magia rúnica. 1969, Curso esotérico de Kábala, Mensaje de Navidad 1969, 1970, Llamado mi regreso al Tíbet, 1970, Más allá de la muerte, Mensaje de Navidad 1970, 1971, Llamado el Parsifal de Velado, 1971, Mensaje de Navidad de 1971, 1972, Llamado el misterio del áureo florecer, Manifiesto gnóstico número 5. 1972, Mirando al misterio, Mensaje de Navidad 1973, 1974, Llamado las tres montañas, Manifiesto gnóstico número 6. 1973, Mensaje de Navidad 1973, 1974, Llamado si, hay infierno, si, hay diablo, si, hay karma, 1974, La gran rebelión, los planetas metálicos de la alquimia, Mensaje de Navidad 1974, 1975, Llamado la doctrina secreta de Anahuac. 1975, Liturgia del movimiento gnóstico, Ritual del tercer y cuarto grado, Mensaje de Navidad 1975, 1976, Llamado psicología revolucionaria, 1976, Tarot y Kábala, Conjunto de cátedras dictadas en terceras cámaras, Libro sagrado de liturgia, Rituales de quinto, sexto y séptimo grado. 1977, Misterios mayas, Antropología gnóstica, siete cátedras dictadas por el maestro en tercera cámara, Pistis Sofía, en cuya develación estaba trabajando en el momento en que desencarnó y que fue publicada en 1981, las respuestas que dio un lama. Recopilación de temas dados por el V.M. Samael Aún Weor. Para los pocos, la revolución de la dialéctica, la piedra filosofal, didáctica del autoconocimiento, el despertar del hombre, las escuelas esotéricas, ejercicios de la masería, el quinto evangelio, el verbo de oro, tomos primero, y ahí. Debemos, hacer un llamado a todo el estudiantado gnóstico para que se luche por la integridad doctrinaria del avatar de Acuario. Vemos con asombro y estupor como algunos, por una razón, han modificado en alguna manera el legado escrito de nuestro maestro, lo cual debe ser rechazado por todo aquel, que verdaderamente se considere semaeliano. Muchas gracias por escucharlo hasta este punto. Luz y amor.